Que sí, que la verdad yo digo, no, no, ¿cómo puede cantar eso, Pirbe? No. ¿Cómo que no? Pues no, ¿cómo que Cupido Falló? Las mujeres a veces nos hacen reír y otras veces nos hacen llorar, ¿sí o qué? Bueno, también es eso. A veces nos suben al cielo y después pum, contra el suelo, porque tienen esa virtud. Pero si no fuera por eso, no podríamos cantar la música tan sentida que cantamos con tanto sentimiento. Y Cupido Falló habla de eso, es una canción para aquellos que como que ya no creen en el amor, es que siempre les va como mal, ¿no? Como que yo creo que Cupido se emborrachó y anda por ahí tirando flechas para todo lado y no le está atinando bien. Esa canción es la que tienen que escuchar, la escribí yo, porque sí, estoy soltero hace un año. De hecho, para darse una tapatía por ahí, sea piada de mí, por favor. Ahorita hay muchísimas que hicieron. Ah, seguramente. Que manden las hojas de vida. ¿Qué podría conquistar a Pirbe? Mi amor, a mí me gusta una mujer que está en las buenas y en las malas, ¿sí? Que se enamora de lo que eres, no de lo que representas o lo que tienes, ¿no? Una mujer con la que se puede hablar, una mujer con contenido, una mujer que se sepa mis canciones. No, mentira, no, porque por lo menos disfrute de lo que hago también, ¿no? Porque imagínate, donde no le guste que uno cante, pues es difícil. Hablábamos hace poquito que cambió radicalmente tu vida, porque bueno, si ustedes checan el Instagram de Pipe, bueno, París, Hilton, Wolverine, Maluma, tu súper amigo, te invitó a la gira, sí, te conocimos en México. Pero realmente, ¿cómo era Pipe antes de todo esto? Bueno, capaz que comencé muy joven, entonces, pues les puedo contar de una infancia normal, ¿no? De jugando fútbol en la cuadra con los amigos, nací en Cali, que es una de las ciudades también emblemáticas de nuestro país. Terminé de criarme en Medellín, ¿no? Los paisas. Crecí con música urbana y con música ranchera. Los que no saben, en Colombia nos encanta la música regional. Parceros mexicanos, que lo sepan, en Colombia amamos su música. Y lo único que yo hago en este momento es de la manera más humilde y respetuosa, es homenajear su cultura, homenajear su mariachi, cantándola con mucho respeto. Por eso mi sencillo ranchero. Y es la música que vengo haciendo desde hace 11 años, ¿no? Dentro de la línea ranchera. Y diciéndoles que en Colombia hay un movimiento tan grande como el que hay acá. Y que tal vez ustedes tarde que temprano se van a empezar a dar cuenta cuánto nosotros los colombianos queremos este género musical que cada vez crece más y más. Cuando participas en este festival de niños, ¿en tu familia ya había a quién se dedicara a la música o tu mamá dijo, vamos a apoyar a este muchacho? No, la verdad es que en familia, por parte de mamá, había siempre, o sea, instrumentos, ¿no? Como gente que tocaba instrumentos. Por el lado de papá, solamente hasta cuando fui exitoso, ¿no? Mi abuelo paterno, que en paz descanse, dijo que yo cantaba por él. No, es que él canta es porque yo tengo un bozarrón. Pero solamente cuando fui exitoso fue muy gracioso. Entonces yo digo que yo canto por mi abuelo. Y cuando hablas de La Voz Kids, tuve la oportunidad de estar en La Voz Kids, pero como co-coach, o sea, entrenando a los chicos, ¿no? En este caso ya hacía parte yo de un equipo como jurado principal con Maluma. O sea, ya traías tu trayectoria. Sí, ya, ya, digamos que ya teníamos nombre y carrera en... Cantando. Cantando. Hicimos esos dos años con Maluma, ganamos la primera temporada como jurados. Y de ahí pues grabé una canción con él que me trajo a girar a todo México en su gira, en su primera gira internacional aquí en México.